La ciudadana Elsa de 56 años de edad con domicilio en el barrio Villa 14 de la ciudad de Puerto Iguazú llega a su vivienda, la misma se encontraba ausente y constata que autores ignorados sin ejercer violencia han sustraído de lo que sería un placar de la habitación una importante suma de dinero. Más de 140 mil dólares americanos, 2 mil euros, 5 mil reales, joyas, más de 20 anillos de oro y también así de distintos tipos de piedras. Los efectivos policiales abocados de las distintas unidades especiales comenzaron a realizar los trabajos por el lado del Departamento de Policía Científica los trabajos técnicos periciales, el levantamiento de huellas y rastros en el lugar de los hechos fue gracias al rápido accionar policial, por estas horas podemos decir que se encuentran demorados en investigación de este hecho dos personas mayores de edad, no serían de la ciudad de Puerto Iguazú uno de esta provincia y otro de otra provincia pero por lo pronto es materia de investigación fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de Puerto Iguazú y debido precisamente a las amplias averiguaciones el trabajo que se realizó con las cámaras de seguridad tanto del lugar como de las adyacencias del inmueble para poder llegar con estas personas en un rápido accionar. ¿Se pudo recuperar el botín? Hasta el momento no se ha recuperado pero en las próximas horas y debido al trabajo precisamente vamos a tener más novedades respecto a este hecho.